¡Hola el día de hoy! Estoy súper emocionada porque te voy a enseñar todo lo que te puedes ganar en este gran sorteo navideño Incluyendo más de 500 dólares en los mejores juguetes, una cámara de Instax, un iPhone y muchas cosas más Este sorteo lo hago para mis suscriptores para agradecerles por todo lo que me apoyan Te voy a enseñar todo lo que puede ser tuyo súper súper fácil Este sorteo es internacional así que no importa en dónde vivas, cualquier persona puede ganar Ahora sí, vamos a empezar con la lista de regalos En este sorteo te podrás ganar una cámara Instax y me encanta este color porque es color rosa flamingo, está súper padre También en este sorteo incluye un Hatchimals Mystery Este es un huevito que tú lo cuidas hasta que sea momento de que quiebre su cascarón y puedas ver qué personaje te tocó adentro Obviamente tenía que incluir algo de slime, así que te agregué uno de los Pupsi Slime Surprise Esto está súper padre y ya lo hemos abierto aquí en el canal Me encanta porque tiene forma de papel del baño y adentro viene un llavero, un botecito súper bonito y todo lo que necesitas para hacer slime Y lo mejor de todo es que este slime lo puedes guardar después en estos contenedores, está súper padre Como sé que les encantan las muñequitas LOL, claro que tenía que agregar las nuevas LOL Hair Girls Esas que tienen cabello súper bonito Y ve, vamos a abrir una de aquí para que veas todo lo que viene adentro, tiene más de 15 sorpresas Me encanta el nuevo empaque porque parece como si fuera un bote de Sprite Ahora sí lo vamos a abrir y vamos a ver cuál es la LOL sorpresa que nos tocó en este unboxing ¡Wow! Habían visto algo tan bonito, es que no puedo creer que estas nuevas LOL tienen pelos, se ven súper bonitas Y mira, ya le puse todos los accesorios que nos vino con nuestra muñequita LOL y ve qué hermosa quedó En mi video de Navidad pasado abrimos esta LOL y esta es la que me tocó, ve, está súper padre A poco no parece como si tuviera slime Yo sé que les encanta Fortnite, así que decidí agregar la piñata de una llama que está lleno de cositos adentro Miren, esto es lo que vino adentro de esta piñata Está súper padre porque adentro te viene bastante confeti, te viene un personaje de este tamaño Así como el mío, aparte te vienen bastantes armas y mochilitos, está súper padre En este sorteo también incluí las arañitas jellies, estas son unas arañitas hermosas, en serio, hermosas Y lo mejor de todo es que entre más grites, más te persiguen, están súper padres Sé que te encantan los squishies, así que por eso agregué un squishy gigante, súper súper jumbo En serio, está enorme, véanlo comparado con mi mano Este es el que a mí me tocó, pero sí te puede tocar otro diferente porque esto es sorpresa No sería un sorteo de Navidad de Mafi, sino agrego el paquete más gigante de LOL sorpresa Ve, es esta cajota enorme, enorme que se llama LOL Surprise Bigger Surprise Que tiene más de 60 cositas adentro, puedes creerlo, está súper padre Te voy a enseñar qué es lo que viene adentro Esto es todo lo que viene adentro, mira, vienen bastantes pelucas Sí, como lo escuchaste, pelucas para tus LOL Están hermosas, todas son diferentes Vienen dos LOL de tamaño normal, viene una hermanita, viene un pet, viene bastante ropa, gorras, accesorios No, 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 está súper padre todo lo que viene aquí adentro Ya quiero que lo abras Cuando vi este mega kit de slime, lo tenía que incluir en el sorteo, vé, está enorme Es una cajota súper, súper grande con bastantes slimes A los cuales tú los decoras, le pones glitter, le pones bolitos, le pones aroma Está súper padre Me enamoré de este personaje de Fortnite, así que lo tenía que incluir Ve, está súper padre Y este está un poco más grande del que viene adentro de la piñata de llama Siguiendo con el tema de slime, obviamente tenía que agregar el unicornio sorpresa Que hace popó de slime, está súper padre Estos unicornios están gigantes Vean el tamaño de esta caja Y lo mejor de todo es que son sorpresa Así que no sabemos cuál es el que te puede tocar Me tienes que mandar una foto del unicornio que te haya tocado cuando te llegue el regalo, ¿ok? En este sorteo también viene el camión deluxe de Shopkins Donde viene un camión con bastantes comiditos chiquititos con empaques súper hermosos Es que véanlo Y aparte te viene una monita que solamente viene en este kit de Shopkins Claro que tenía que agregar más LOL sorpresa Aquí en este tubito te vienen tres de las nuevas Glam Glitter Que son unas LOL que están llenas de glitter Y me encanta el glitter, ustedes lo saben En este sorteo también agregué unos Hatchimals Collectibles Que estos son unos huevitos chiquititos que tú los frotas con tus manos Y cuando cambie un corazoncito que tiene adentro de color Significa que ya puedes abrir el cascarón Y encontrar el monito sorpresa que te toca Mira, son como estos monitos Y están súper padres porque son como que transparentes No sé, me encantan También te voy a regalar una caja enorme de Lasti Plasti Este es como que un tipo de slime plastilina Es algo súper raro Pero ve, lo mejor de todo es que puedes hacer unas burbujas enormes Con un popote, está súper padre Cuando vi esta esfera de LOL Obviamente la tenía que incluir porque es de sirena Adentro te viene una bath bomb o una bomba de baño Para que descubras más cosas de LOL Está súper padre Oigan, a mí me encanta Yo-Yo Siwa Se me hace alguien súper cool Así que decidí agregar la muñeca de Yo-Yo Siwa Que canta Y que aparte tiene un moño Para que se lo pongas a la monita Y también te lo pongas tú Está súper padre También incluí la cajota más enorme de arena kinérica o kinetic sand Esa arena que siempre está en movimiento y es súper satisfactoria Claro que por supuesto que tenía que agregar slime de navidad Y ves, está súper padre El tema es como si fueran foquitos de navidad Está súper bonito, ¿no? También decidí agregar este cofre sorpresa de Fortnite Donde te pueden tocar más armas y más cositas súper padres para tu personaje Que vino en la piñata de llama Ok, para que siempre estés entretenida Agregue este tipo como que cubo Rubik's Pero de bolita Está súper padre Se llama Molecube Si te encantan las cosas desestresantes Te va a encantar esta popó de unicornio Rainbow Está súper padre y apachurrable También decidí agregar una cajita sorpresa de los Disney Dorables Estos son unos monitos súper chiquitos pero hermosos Lo abrí en mis historias de Instagram y me enamoré de ellos Oigan, siempre que iba a la tienda veía este juguete Y ya me moría por regalárselos Es que en serio, el empaque está súper padre Eso es mi verón Que parece como si tuviera lechita adentro Y cuando lo abres, adentro te viene una squishy sorpresa Bueno, mejor dicho, vienen dos Viene un bebito y como que una mascotita Está súper padre También agregué esta bolsita sorpresa de Barbie Donde te vienen dos perritos o dos gatitos Dos mascotitas súper bonitas Para que hagas diferentes tipos de slime Te agregué este botecito de Crazy Snow Que es la nieve falsa Para que hagas unos slimes súper padres Como los de Instagram Y hablando de cosas satisfactorias También te agregué este caramelo Hecho de Play 2 Está súper padre También te agregué un pumperú Está súper padre Ya quiero que me digas cuál es el que te tocó a ti ¿Será que también te toca el unicornio? Y claro que no podía faltar los caramelos de Navidad Pero esta vez decidí agregar estos Que son dulces y saben súper ricos ¿A poco no estuvieron súper súper wow Todos los juguetes de Sencero Que compré los mejores con mucho cariño Para uno de ustedes Ahora te voy a enseñar la segunda parte de este sorteo Y es que te puedes ganar un iPhone XR en color azul Yo les pregunté a ustedes que de qué color querían el iPhone Y vean ganó el color azul Está súper súper padre ¡Ay no! Es que en serio estoy súper emocionada Ya quiero que recibas tu nuevo iPhone ¿Te imaginas recibir este regalo? ¡Wow! Y obviamente para que lo tengas súper bien protegido Te agregué esta case Y este pop socket de arcoiris Está súper padre De hecho yo también tengo el mismo Así que si quieres participar en este gran gran sorteo Estas son las reglas súper sencillas que debes de seguir Si te quieres ganar más de 500 dólares en juguetes y una cámara Instax Lo único que tienes que hacer es suscribirte a mis dos canales Y seguirme en todas mis redes sociales Y si lo que tú quieres es ganar el iPhone Lo único que debes de hacer para participar Es subir un video a YouTube Recreando un slime que yo haya hecho en alguno de mis videos No tiene que ser un video profesional Puedes grabarlo con tu cell, con tu tablet, con lo que sea Y subirlo con el título Recreando un hashtag Maffi Slime Recuerda que este no es un concurso Es un sorteo Así que no te preocupes por la calidad de tu video El video ganador será elegido al azar Así que te recuerdo Si quieres ganar los juguetes Lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal Y si quieres ganar un iPhone Lo único que tienes que hacer es subir un video Con el título Recreando un hashtag Maffi Slime Este sorteo es internacional Y estará abierto hasta el día 15 de enero Les deseo mucha suerte a todos Los quiero mucho Y nos vemos en mi siguiente video Bye Chau 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 Gracias.